Impresionante, de verdad que lo de ayer fue impresionante. ¿Sorprendido? Muy sorprendido. Nosotros siempre pensamos que mucha gente iba a votar. Lo que pasa es que fueron 3 millones de personas, pero hay algo que de repente mucha gente no se ha dado cuenta de su dimensión, que cada 3 centros de votación, 2 estaban cerrados. Es decir, que hubo una nucleación. Si todos estuvieran abiertos, la votación hubiera sido inclusive aún mayor. Pero son 3 millones de personas y en los análisis más optimistas deciden que podía ser 2 millones el mejor escenario, 2 millones 200. Y fueron 3 millones, un poquito más. Eso habla de que ayer realmente se expresó el pueblo. Mira, en las comunidades populares la participación fue muy alta. En todas partes fue muy alta, en el interior del país, en las zonas rurales. Esto es un mensaje evidentemente de cambio, de esperanza, de progreso. Nosotros estamos muy contentos, pero también sabemos el reto que tenemos sobre los hombros y sabemos el camino que viene. Porque lo que pasó hasta ayer es como en las grandes ligas, el entrenamiento primaveral, ¿no? Lo que se llaman los peloteros del Spring Training. Ahora viene la verdadera Grandes Liga, que es para el 7 de octubre. Y un tema que nosotros estamos muy claros es que a partir de hoy, todos los que somos candidatos colgamos los guantes de candidatos y todos estamos como un solo hombre trabajando para el 7 de octubre. O sea, ese es nuestro objetivo, que Enrique Capriles sea el próximo presidente. Enrique no solamente tiene todos los elementos para ser un gran presidente, sino que también estoy seguro que va a unir a todos los venezolanos con una sola propuesta de cambio y de esperanza. ¿Se legitima un nuevo liderazgo con este proceso primario? Yo sí creo, una nueva manera de ser política. Nosotros nos ha costado mucho llegar a donde estamos sin excepción y ayer lo logramos, lo logramos después de mucho esfuerzo. Y es un trabajo en equipo. Aquí somos, no hay una sola persona, lo decíamos mucho en la campaña, hace falta un equipo, un trabuco y eso ayer funcionó. Quería de verdad agradecer de corazón a todas las personas de Miranda que nos dieron su confianza, que me dieron su confianza y los que no también, casi 400 mil personas votaron en nuestro estado de Miranda, que es muchísimo, y tengan la tranquilidad y la seguridad que al igual que hemos hecho en toda nuestra vida política, seguiremos cumpliéndole a nuestros vecinos y a nuestra comunidad. ¿Cómo viene proyectada la relación de votación que ha obtenido Caris en todos los procesos electorales en los cuales se ha medido? Siempre hemos ido subiendo, ayer fue 70-30 la proporción. Y eso, como te decía, es un reto. Y yo creo mucho en el valor de la palabra. Y yo siempre las cosas que digo, hago un esfuerzo por hacerlas. De repente soy los que hablan menos, pero me gusta hacer más. Y eso ha sido como mi característica. Me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho el trabajo con la comunidad y me gusta ser muy serio en lo que digo con lo que hago. Y eso, bueno, en Sucre ha sido un modelo. Te pongo un ejemplo. En el 2008, cuando fui candidato a alcalde, yo propuse 60 cosas para el municipio. Bueno, hasta el sol de hoy hemos cumplido ya con 53, en la falta de este año. Y este año vamos a cumplir con las otras 7. Y aparte de esas 60, hicimos 9 cosas que no habíamos dicho que íbamos a hacer. Y es decir, le hemos cumplido. Podemos mirar a la gente a los ojos, con la frente en alto, y decirle, mira, me diste tu confianza, yo te la retruí. Y puedes seguir confiándome. Ten la tranquilidad que puedes seguir confiándome. Y eso es el mensaje también que dio Enrique ayer. ¿Cuáles son las palabras de Carlos Ocariz para Enrique Mendoza? Ayer le mandé un tuit, mucho respeto, consideración. Oye, que todos se unan, incluyéndolo a él. Hace falta en todo para lo que viene, que es el progreso y la esperanza. Yo sí creo que los mensajes del pueblo hay que leerlos, hay que entenderlos. Mira, a mí me he tocado perder elecciones. En el 2004, siendo muy joven, perdí una elección. Y duele, perdón, elección, obviamente. Pero también esto es un aprendizaje. Si uno como ser humano lo toma desde ese punto de vista, a veces los aprendizajes son buenos y creo que ayudan a que uno sea una mejor persona. Y eso nos pasa a todos. Ahora lo importante es dejar atrás esa página. Aquí no hay ningún tipo de resentimiento, ni facturas con nadie. Igual con los alcaldes o los que fueron candidatos o precandidatos a alcaldes, no hay ningún tipo de factura que pasar en ningún municipio del país. Simplemente ahorita le invitamos a todos a pasar esa página y juntos, candidatos, precandidatos y las personas que tampoco quedaron electas al día de ayer, oye, olvidémonos de eso y vamos a concentrarnos todos en el 7 de octubre. ¿Qué evaluación hace de elecciones en alcaldías perdidas, por ejemplo, alcaldías donde hasta ahora son gobierno? Bueno, lo que te decía hace un segundo, el pueblo manda mensajes. Si un alcalde electo o un alcalde que está en ejercicio no gana ayer, es porque evidentemente algo pasaba con la gestión, o porque el mensaje no llegó bien más que la gestión, puede ser. Cada quien tiene que entenderlo, cada quien debe asumirlo y cada quien debe hacerse los correctivos para seguir avanzando. Pero lo que te decía, Imara, yo creo que lo más importante del mensaje de ayer es que el pueblo habló de una manera contundente en todos los escenarios y yo creo que eso hay que escucharlo. ¿El pueblo habló o habló el ciudadano? Yo creo que habló el ciudadano, habló por supuesto con su voto, que es la manera más bonita de hablar, y con su mensaje. Hay un mensaje de profundo optimismo. No solamente el número de votos, Imara, tú seguramente votaste. Oye, la alegría que había en las colas, o sea, la energía que había en esas colas, porque eran colas kilométricas. Como teníamos menos centro, los centros se llenaron de muchísima gente. Y lo que uno escuchaba, respiraba allí, oye, era la necesidad y el anhelo de una Venezuela de progreso, una Venezuela distinta, que es la Venezuela que propone Enrique Capriles. Y estoy seguro que lo vamos a lograr todos juntos. Eso sí, ahora también todos tenemos una tarea, no solamente Enrique, no solamente los que quedamos candidatos, sino usted también que está en su casa. Ahora con más razón, con mayor fuerza, todos concentrados en un solo foco, recuperar y traer progreso a nuestro país. Y para eso el 7 de octubre Enrique Capriles tiene que ser presidente de todos los venezolanos. ¿Tiene en este momento Carlos Ocariz, candidato a la gobernación del Estado Miranda, capacidad para hacer una oferta electoral? Ahorita, claro, le hicimos en la pre-campaña, nosotros hemos hablado... Claro, pero la pre-campaña es un asunto, ya hoy eres el candidato. Sí, no, dos puntos fundamentales. Punto uno, ser el gobernador de la vialidad. O sea, Miranda necesita a Capriles, le quitaron como gobernador, le quitaron la vialidad en el año 2009 por un decreto, se la pasaron al gobierno central y ahora todas las vialidades están destruidas. Con Enrique, si Dios quiere, presidente, eso va a volver a Miranda y con el apoyo del gobierno central vamos a lograr recuperar mucha vialidad, construir vialidades nuevas. No es posible que en la Gran Caracas tengamos 30 años sin nuevas vialidades y hay seis veces más carros. Nosotros tenemos un plan de 70 kilómetros de vialidades internas en la Gran Caracas para mejorar la movilidad. Proyecto macro como la construcción de un tramo de autopista entre Kempis y la regional del centro para que los vehículos, sobre todo el transporte pesado, no atraviese Caracas, ciudad del oriente del occidente, la vía interna que es un sueño de todos los vecinos de los altos mirandinos y también ser el alcalde de la seguridad, como lo hemos hecho en Sucre. Hemos logrado bajar los homicidios en 30%. Eso lo queremos llevar a todo el Estado Miranda con el apoyo también del gobierno central para reformar nuestras policías municipales con nuestros candidatos a alcaldes y la policía regional. Vienen cosas buenas para Venezuela. Estamos hoy muy orgullosos cada vez más de ser venezolanos y estamos convencidos que ayer se abrió una página para la nueva Venezuela que comienza el próximo 7 de octubre. Gracias.